Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de CNN en Viaje. Esta vez cruzaremos la cordillera de los Andes para llegar a Buenos Aires. La capital argentina es una de las 20 ciudades más grandes del mundo y características para estar en este grupo le sobran. Con un perfil ecléctico y como resultado de las fuertes migraciones del siglo XX, Buenos Aires sorprende por su arquitectura, gastronomía y cultura. De sus paseos y recorridos conocemos más en el reportaje de Viviana Encina. Al llegar a Buenos Aires lo primero que nos da la bienvenida es la humedad, también el calor, sobre todo en verano cuando las temperaturas difícilmente bajan de los 30 grados. Y ya es sabido que al subirse un taxi comienza una conversación que nos pondrá al tanto de la situación política, social y económica del país. Por estos días el tema de la inflación es la preocupación de todos. Por eso puede ser que ya no se encuentre con los mismos precios de hace algunos meses atrás y que el cambio no sea tan favorable. Pero los argentinos saben de ires y venires, de prosperidad y de crisis. Sus calles siguen siendo testigos de los fenómenos e idolatrías del momento. Si antes fue Eva Perón y luego Maradona, hoy es la imagen de Lionel Messi, la que se repite en cada esquina del centro de Buenos Aires. Pero esta vez le queremos hacer una invitación distinta a conocer otros espacios, menos tradicionales, pero que también nos hablan de lo que es hoy esta atractiva ciudad. Desde el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, vamos a recorrer la ciudad, pero desde otra perspectiva. Vamos a conocer, por ejemplo, esos espacios que muchas veces nos invitan a detenernos, a reflexionar, por ejemplo, a poder disfrutar de un buen libro. Pero todo eso que muchas veces tenemos que dejar de lado por el ajetreo del día a día. El Malva es el primer espacio privado que en Buenos Aires se levanta con la intención de transformarse en un centro cultural. El museo está dedicado especialmente al arte latinoamericano del siglo XX. En él encontramos pinturas, esculturas, dibujos, grabados, collage, fotografías, instalaciones y un sinfín de objetos de artistas provenientes desde México hasta Chile. Bueno, el Malva nació en 2001. Pertenecía a la colección permanente a Eduardo Constantini. Era su colección privada y él la dona a la fundación. Y así, lo que él decía siempre, nace una casa para la colección de Malva. Como muy pocas oportunidades en Argentina, casi única, este edificio fue construido para ser museo. No readaptado, sino pensado desde las bases. Y fue también fruto de un concurso internacional que, como fue sorpresa en aquel momento, lo ganaron tres arquitectos cordobeses y a partir de ahí, de ese concurso, se construye el edificio con sutiles cambios, pero es el que estamos viendo en la actualidad. La misión del museo, en difundir, en promocionar el arte latinoamericano y coleccionarlo. Por otro lado, en apostar siempre a artistas jóvenes, por un lado, en el programa de contemporáneos. Por otra parte, a artistas de generación intermedia, en las muestras de las salas pequeñas del museo. Y en la sala grande, en la sala de las muestras históricas o en las monográficas, en las grandes. Entonces, por lo general, se trata de abarcar al siglo XX, a lo contemporáneo, artistas vivos, artistas de gran trayectoria o muestras colectivas que abarquen al arte latinoamericano o al internacional de una manera importante para la Argentina. Nos entusiasmamos y comenzamos a recorrer los pasillos de este museo y también Centro Cultural Bonaerense, que se ha transformado en uno de los espacios mejor logrados para exponer lo último en el arte y vanguardia de Latinoamérica. En este momento de la sala hay un punto de encuentro entre los realismos pictóricos de los años 30 con el surrealismo y sobre todo la vertiente más de realismo mágico latinoamericano. Ya que hay como dos grandes muestras de eso. Exactamente. El artista Antonio Berni, un poco desde el lugar de Argentina, enfocando el realismo social, la situación política y económica del país, reflejada en una pintura, en manifestación. Y por otra parte, la obra de Roberto Mata, el Coterráneo de Ustedes, que es una obra muy importante en su producción de esta época. Se llama Los Desastres del Misticismo y es una de las pinturas más importantes de la colección de Malva. La colección, como habíamos dicho, tiene más de 500 obras, pero hemos optado por hacer un recorrido más o menos de unas 140, 150 piezas que se vean en contexto, que se vean bien, que se puedan disfrutar y que en este recorrido que genera diálogos entre ellas, se pueda armar una escena interesante y no demasiado abundante. Bueno, como el Malva cumplió 10 años el año pasado, hemos puesto de una nueva manera la colección permanente. Así que, para los extranjeros, para los locales, para todos, está bueno volver a ver la colección permanente con una nueva curaduría. Por otra parte, el cronograma del 2013 nos ofrece como muestra internacional, que comienza en junio, la muestra de Yayoi Kusama, y como artistas argentinos va a estar Liliana Porter, Kenneth Kemble y hacia el final de año, Víctor Magariños. Otra de las razones por las cuales es entretenido visitar el Malva es por el lugar en el que se encuentra, la avenida Figueroa Alcorta, una calle que atraviesa una de las zonas más exclusivas y también destacadas por su belleza. En los alrededores abundan los parques, por eso el uso de la bicicleta puede ser una excelente opción para recorrer, sobre todo cuando se cuenta con un servicio de arriendo al público. Así puede encontrarse con la Floralis genérica, conocida también como la Flor de Buenos Aires. El año 2002 fue donada a la ciudad por el arquitecto Eduardo Catalano. La idea era que esta flor metálica fuese una representación de todas las flores del mundo. La gracia de esta flor de 23 metros de alto es que a través de un sistema eléctrico abre y cierra sus pétalos. Se abren a las 8 de la mañana con los primeros rayos del sol y se cierran con el ocaso. Como ve, cada rincón de esta ciudad tiene algo que contarnos. En Buenos Aires hay más de 9.000 restaurantes, harto donde elegir. Es por esto que dos amigas, una argentina y otra australiana, nos presentan una forma innovadora de disfrutar de la comida, la ciudad y la noche porteña. El concepto se llama foodies y sus creadoras lo definen como una experiencia gastronómica social. ¿Quieres saber de qué se trata? No se pierda la segunda parte del reportaje que nos invita a seguir recorriendo Buenos Aires. Ya es de noche en Buenos Aires y para muchos esta hora ya es tentadora para saber dónde ir a comer. Y muchas veces no queremos repetirnos algunos de los lugares en los cuales ya hemos estado. Y tampoco, no sabemos, porque la verdad es que hay muchísimas alternativas. Les quiero comentar que junto a un grupo que ustedes ven, que está a mi espalda, vamos a emprender una caminata por el barrio San Telmo, pero que además también nos va a mostrar cuáles son las alternativas que hay en este lugar para disfrutar de la buena comida argentina. Ellos serán los foodies de esta cálida noche de verano en Buenos Aires. La palabra de origen inglés define a un foodie como los aficionados a la buena mesa. ¿De qué se trata? Un grupo de cerca de 25 personas en una noche pasan por tres restaurantes distintos para degustar la entrada, el plato principal y el postre. Comienzan un poco tímidos al desconocer con quienes van a compartir la mesa. El grupo es bastante heterogéneo. Hay turistas extranjeros que hace poco viven en Argentina, pero sorprendentemente también hay muchos porteños que se entusiasman con la idea de salir a comer y hacerlo de una forma distinta. Ani y Marina son las anfitrionas del recorrido. Ellas van coordinando a los comensales para explicarles lo que viene y también, cuando se entusiasman más de la cuenta en un lugar, apurarlos para que el tour cumpla con la expectativa de recorrer en tres horas tres lugares distintos. En cada lugar estamos 40 minutos y la idea es un poco también conocer la zona que estamos recorriendo. Por eso tenemos tours en un montón de barrios de Buenos Aires con la idea de que la gente venga a conocer lugares característicos de esa zona, un poco también, obviamente, ver la zona, ver el lugar y conocer tres restaurantes que nosotros elegimos que sabemos que son muy buenos y que queremos traer a la gente para que los conozca y conozca el barrio de una forma diferente, divertida, conociendo gente, comiendo bien y, bueno, pasándola bien. Quieren salir de la rutina de un solo restaurante, comer todos los platos en un solo restaurante y está ahí cambiamos la forma y llegamos a tres lugares. Así que pueden conocer en una sola noche los tres lugares en un barrio. Avanza la noche y ahora hay que prepararse para el plato principal. Poco a poco se ven más entusiasmados, las conversaciones se dan de forma más espontánea, los foodies ya están con el plato de fondo sobre la mesa y ahora nos comparten sus primeras impresiones de este tour gastronómico. ¿Por qué para una argentina, para una porteña que vive acá, también es interesante y atractivo realizar este tour gastronómico? Bueno, es divertido para conocer, primero para conocer lugares porque la verdad que realmente estos lugares no los conocíamos y es divertido porque hay extranjeros y, bueno, uno conoce gente y prueba distintas comidas y está bueno. Bueno, súper distinto porque hay posibilidad de conocer gente nueva y tener conversaciones distintas, no sé, a mí personalmente me pareció muy divertido, traje una amiga extranjera y me pareció que era algo novedoso para Buenos Aires y una forma de conocer un poco más de la ciudad, ¿no? Es para encontrar a la gente, ¿no?, de Buenos Aires y para practicar mi español y para comer la buena comida. Normalmente te llevan a los turísticos, esto en realidad es como más local, como más local como que empiezas a conocer ya más la cultura argentina, la gente argentina, todo lo argentino, pero más desde adentro. Entonces es mucho más enriquecedor. Luego de la pasada, por el restaurante histórico, se comienzan a armar ciertos grupos más sueltos y relajados, se entusiasman con llegar a la última de las paradas. Sigue avanzando la noche, nos dirigimos al tercer lugar donde se cierra todo este recorrido que hemos hecho por San Telmo con Foodies. Como ustedes saben, son tres restaurantes y vamos a ver un poco cómo es la evaluación hasta ahora. Vamos a preguntar por acá a estas amigas que nos cuenten qué les ha parecido hasta ahora todo este recorrido y qué esperan del postre, que para muchos de repente es lo más rico de salir a comerlo, ¿no? Sí, sí, seguramente el postre es lo que uno más espera, pero la propuesta de Foodies, particularmente a mí, me gustan los tres pasos, digamos, ¿no? El primer plato, el segundo, el plato principal y el postre, ¿no? Es muy interesante la propuesta. Ahora también, esto de mezclar y recorrer calles que para ustedes son muy conocidas, San Telmo, un barrio tradicional, ¿lo hace distinto con gente que tal vez uno no conoce, diferente? Yo creo que es eso. Para mí, primero es lo social y después lo gastronómico. En el caso de Foodies, tratan de vender justamente qué es gastronómico. En mi caso tiene que ver con lo social, esto de lo sorpresivo. Y ya llegamos al último plato de la noche, el apetecido postre. Esta vez es en una hondera vinoteca del bohemio San Telmo. Buenos vinos argentinos amenizan aún más a los Foodies. Ahora hay libertad absoluta. Si se entusiasmó, le pareció entretenido el grupo, la hora de salida del lugar solo depende de usted. Nosotras recorremos mucho Buenos Aires. Nos gusta mucho salir a caminar y descubrir nuevos lugares. Así que hacemos mucho de eso, salir a buscar lugares, probar las comidas, los platos. Y también depende mucho de la onda que pedimos con los dueños y con los chefs. Tenemos hasta ahora nueve tours en diferentes barrios de la ciudad y vamos rotando. Así que hoy estamos en Telmo, la semana que viene estamos en Las Canitas, después en Villa Crespo, Recoleta, etc. Es una propuesta que nosotras queríamos que llegue un poco a todo público. Que cualquiera pueda, que le guste comer, salir, que pueda venir y ser parte de esto. Y como nos descubre la gente, hacemos mucho marketing. Nosotras dos en redes sociales, en Facebook, estamos mucho en Twitter. Tuvimos bastante prensa. Así que más que nada, búsquenos en nuestra web o en redes sociales, que ahí estamos todo el tiempo, que nos pueden contactar, preguntarnos cuándo es el próximo tour y las vamos a recibir, los y las vamos a recibir muy bien. Y así termina este entretenido recorrido gastronómico, que aparte de presentarnos tres restaurantes y tres platos distintos, también nos invitó a amenas conversaciones, nos dio la alternativa de recorrer sus calles de otra forma, tal vez sintiéndonos menos turista y más local. Como cuando uno decide salir a comer con un grupo de amigos. ¿Qué le pareció? ¿Puede ser una buena alternativa para su próximo viaje? Sobre todo quizás para quienes viajan solos y así conocer más personas. A la vuelta de la pausa los invitamos a ver la última parte de nuestro recorrido en la capital argentina, junto a Banco Itaú, recorriendo un mundo que siempre está cambiando, Itaú, perfecto para usted. Quédese que a la vuelta le tenemos una invitación especial. ¿Sabía usted que en Buenos Aires se encuentra la mayor concentración de teatros del mundo? Y con ello la actividad más intensa de Latinoamérica. Ahora vamos a ir justamente al teatro, pero no a ver la obra del momento, ni el último atractivo revisteril, sino que a leer. Sí, porque en el teatro Grand Splendid se encuentra una de las librerías más grandes, no solo de Argentina, sino que del mundo. Conozcamos más de este fascinante lugar. Según el diario The Guardian, el Ateneo es la segunda librería más linda del mundo, y eso puede ser lo mínimo, considerando que esta librería se encuentra en el centenario teatro Grand Splendid, con un pasado como escenario de grandes artistas. Sí, hasta el mismísimo Gardel cantó acá. Pista de baile de grandes concursos de tango, lugar de encuentro de las altas clases terratenientes de principios del siglo XX, y hasta sello radial. Es en el año 2000 y luego de algunos años de abandono, que se transforma en la guarida y lugar de encuentro de lectores e intelectuales. Y la idea es que la gente se pueda acercar y no solo tenga la obligación de adquirir el libro como un producto de un bien económico, sino que la idea es que se encuentren en un espacio agradable, que se sienten sin necesidad de adquirirlo, que lo disfruten, porque en el libro, salvo el epílogo avances, no tiene. Y la idea es que justamente puedan encontrarse ideas, lectores, también escritores, y formas de pensar en lugares públicos y privados en la intimidad del tema, ¿no? Si uno observa, hay como pequeños livings puestos dividiendo los sectores en los cuales gente que se sienta a leer sin ningún tipo de compromiso de compra puede disfrutar de una idea. Diariamente entre 2.000 a 3.000 personas visitan el Ateneo el fin de semana esta cifra aumenta aún más para aprovechar nuestra visita. Queremos saber qué están leyendo los argentinos. ¿Habrá alguna coincidencia con los libros más vendidos en Chile? Es como una nueva tendencia el hecho de que los autores escriben en sagas. Lo empezó Larson con la trilogía Millennium y parece que en todos los géneros ahora la nueva tendencia es escribir en volúmenes. Este particularmente ya es el volumen 3, donde supuestamente termina ya la historia. Este y si encabeza hoy por hoy el líder de los más vendidos en la Argentina. Explica propiamente los artificios del sexo entre el hombre y la mujer, el contrato, las visiones de lo que es el siglo XX en cuanto a la adquisición de alguien que simplemente vive una vida normal y por dinero puede llegar a caer en los placeres más profundos a través del sexo. Bueno, y avancemos un poco más en el segundo. En los otros lugares hay aquí algo que se ha mantenido durante el último tiempo, hay una cierta tendencia. Por ejemplo, ágilmente, J.K. Rowling, que ya sabemos que siempre es bastante exitoso. Me gustaría un poco que tú nos comentaras la tendencia en estos últimos tiempos, en estos últimos años, ha ido cambiando un poco respecto a lo que sucedía. No sé, en algún momento tuvimos un boom latinoamericano importante. Sí, básicamente sí. Había, hace unos años atrás, estábamos como muy fuertes con la novela histórica. Después se va modificando un poco también a lo que es, como decía antes, thrillers o aventuras, ya sea de ficción, no ficción, en sagas. Después también hay como una gran tendencia a todo lo que sea estos libros de psicología autodidacta o denominados de autoayuda, que es un libro que a veces hay que darle espacio porque, bueno, a veces tiene muy buen prestigio y a veces no, pero digamos, creemos, no solo como personas que estamos al frente del mundo del libro, sino creemos que si uno se acerca a un libro y el libro puede dar una respuesta, bienvenido sea. Pero más allá de los títulos más leídos, hay características que definen al lector chileno. Queremos saber cuáles son las diferencias, por ejemplo, con los argentinos. Después los gustos son muy similares, son muy muy similares. La novela histórica, la historia en general, novelas y aparte, en Chile viene muy bien predispuesto y viene y se nos entrega en mano. Es decir, me gustaría leer esto o leí tal cosa y me impactó o me llegó. Eso es muy importante, no tener vergüenza de lo que uno lee o no lee. Seguimos recorriendo este espacio que atrapa. La adaptación de este teatro y librería lo transforma en uno de esos lugares en los cuales uno percibe el paso de las horas. Por eso no se extrañe si al entrar a esta librería y pregunta por una edición en particular, termine dándose cuenta que estuvo mucho más tiempo del que tenía pensado. En eso contribuye la cafetería. Ubicada en el escenario del teatro, se han conservado todos los detalles originales de los años de esplendor del teatro Gran Espléndid que hace de este lugar un espacio aún más cautivante. Es muy lindo el lugar, pone muy buena música, muy relajada y disfrutamos de la lectura y del lugar. Vengo caminando para disfrutar de la avenida Santa Fe. La verdad es que me parece un sitio fantástico, creo que ha sido una idea genial. Quien decidiese hacer esto me parece una idea genial porque aprovechar completamente el aula de un teatro, sobre todo de un teatro tan bonito como este, y en vez de que esté completamente abandonado, aprovecharlo para una librería me parece fantástico. Pasábamos paseando por acá y bueno, no podíamos dejar de venir a ese lugar. Bueno, re lindo, tienden de todo. Sabíamos que es la segunda mejor librería del mundo, entonces vinimos. ¿No la conocías? Yo sí, yo sí la conocía, entonces le invité a ella a que tomemos un café o una coca ahí en el bar. Mención aparte, merece la cúpula del teatro. La obra hace una representación alegórica de La Paz, pintada en el año 1919, como un festejo al fin de la Primera Guerra Mundial. La librería Ateneo es un paseo recomendado no solo para los buenos lectores, sino para todos. Porque también es un lugar que nos habla de la historia y la gran tradición cultural que posee Argentina. En su próxima visita, si puede darse un tiempo, aproveche de recorrer este lugar, hágale el quita el calor y vaya a otro de los imperdibles de este Buenos Aires, un tanto diferente que le hemos querido presentar, pero que finalmente solo nos confirma que esta es una ciudad que siempre tiene algo más que mostrar. Como ve, Buenos Aires siempre nos ofrece algo nuevo, distinto e interesante. No se pierda la oportunidad de visitar esta hermosa ciudad. Nos encontramos en otro CNN en viaje.